Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente.